No te quiero estar trajida Que la noche no termina Pero de lo que me pidas Y que te quedas siempre mías Nos miramos el mar Oh yeah There was a connection between you and I Porque te hago mucho más Not that I'm happy, girl, you'll follow me right Dame, becky, mire Súntame, besame No dame estos deseos Suélteme, súdame Quiero sentir tu cuerpo Con tu piel, mire Súntate, quémame Espérame, becky Súntame, mojame Ámame sin medidas Súntate, suéltate No te quieras tranquila Nos miramos en paz There wasn't a matchup between you and I Nos queríamos mucho más La bebé, girl, you're gonna be mad La bebé que mereces Súntame, bésame No cambies más deseos Súntame, súntame Quiero sentir tu cuerpo Con tu piel, bebé, te acusé Quiero sentir tu cuerpo Súntame, bésame Amarme sin mentiras Súlpame, suéltate No te quedes tranquila No te vayas, quédate Solo quédate MJ Súntame, bésame Súntame, bésame Súntame, bésame No cambies tus deseos Súntame, quiero sentir tu cuerpo Con tu piel, bebida Húsate Quédate Just feel me, bésame Súntame, bésame Amarme sin mentiras Súntame, suéltate No te quedes tranquila No te vayas, quédate Solo quédate Yeah I know you like that.